...dónde estaba. Me temo que no puedo hacerlo. Es crucial para mí. Malvado plan. ¿Qué plan? No quiero estropearos la sorpresa. Así que solo diré que es súper malvado y súper letal. Venga ya, tío. Ahora tienes que contarnos el plan. Eso, no puedes soltarla y dejarnos con la miel en los labios. Y si sabemos lo que quieres hacer, nos facilitas el trabajo. Olvidaos, no pienso deciroslo. ¿Puedes darnos al menos la pista? No. Pero si a los malos os encanta contar vuestros planes. Es que yo no soy el típico malo. Soy vuestra peor pesadilla encarnada. La misma definición del mal. Yo soy... ¡El Duende Pepe! ¿Por qué todo el mundo se ríe cuando digo mi nombre? Porque es un nombre muy español. ¡Eh, Pepe el Duende! ¿Qué superpoder tienes? ¿Comer paella sin parar? No, 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 no. No es que me llame Pepe. Soy el Duende Pepe. Las peces de mi nombre son de... ¡Puro Palo! ¿Eso qué es? ¡Oh, es el adorable! ¿Qué son estas cosas? Las manías que os dan puro palo han cobrado vida. Es que hay cosas que dan palo. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Hasta la mixta, Titans! ¡Disfrutad con vuestras mascotas! ¡El Duende Pepe se escapa! Ya nos ocuparemos luego de él. Ahora tenemos que pensar un plan para deshacernos de estos bichos. ¡No! ¡Quita! ¡Para! ¡Malo! ¡Mal bicho! ¡Malo!